¡Mamá, sí, mi, barco de seco, de ser especial! ¡Mamá, ya, no! ¿Tú vas a entrar? ¡Piam, piam, piam, sí, a piam! ¡Se ve, se va, pán! ¡Pimí, espalante! ¡Pimí, muércate! ¡Pimí, carilah! ¡Pimí, carilah! ¡Para dar sombong siluat! ¡Ya, ayo, ya, siap ya! ¡Mamá, ya, ya! ¡Dala, adag, adag! ¡Dala, adag! ¡Dala, adag! ¡Dala, adag! ¡Dala, adag! ¡Dala, adag! ¡Para dar silipe! y 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